hola amigos del youtube en esta ocasión me gustaría hacer una vídeo reseña acerca de este bafle activo de la marca agua este bafle cuenta con dos bocinas de 15 pulgadas y un twitter que realmente desconozco de cuántas pulgadas es y detrás de la rejilla cuenta con una malla que hace ese efecto de que no se pueda ver las bocinas para darle un toque más profesional el acabado del bafle es plastificado como podemos ver tiene sus agarraderas en cada uno de los lados y ahorita les voy a mostrar la parte de atrás bueno esta es la parte trasera del bafle como podemos ver este es el modelo es el aw930 y como pueden ver ahorita no está conectado el cable de energía pero está encendido esto es porque cuenta con una batería interna que le da aproximadamente una hora y media de uso autónomo siempre y cuando pues seamos este bueno no utilizamos el sonido en el volumen máximo en un nivel moderados y nos puede dar como una hora y media pero pues ya es como mucha ventaja el tener una hora y media de autonomía este bafle cuenta con un amplificador que según sus especificaciones nos da 900 watts de forma continua y las bocinas que tiene cuentan con una sensibilidad de 98 decibeles más menos 2 decibeles de margen de error como podemos ver cuenta con una pantalla lcd y diferentes botones para poder controlar la música en caso de que utilicemos alguna tarjeta sd o una memoria sd y también cuenta con bluetooth y para elegir que qué modo vamos a utilizar tenemos ese botón de mode en ese caso ahí significa que está en el modo bluetooth está ahí en el modo de radio y él no es para cuando necesitemos utilizar las entradas de rca que se cuenten encuentran aquí el amplificador cuenta también con un ecualizador que nos permite pues más que nada ecualizar la música dependiendo al al nuestro gusto y al género de las canciones la banda que está hasta la izquierda es la que nos controla los graves estos son los de los medio medio bajo medio y los agudos y al final hasta la derecha es el es el control del balance de izquierda y derecha en este caso pues lo dejamos aquí en el centro también cuenta con unos micrófonos inalámbricos y aquí es donde podemos controlarlos justamente aquí tengo uno de los micrófonos aquí abajo está una rosca para poder abrirlo y poder meterle las baterías de doble A entonces para hacerlo funcionar simplemente tenemos que presionar el botón de ON y OFF y en el momento de que yo encienda el botón se va a encender uno de los LEDs y ahorita lo apago y se apaga y bueno voy a probar el micrófono bueno 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 probando probando 1 2 3 1 2 3 este es el micrófono hola 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 1 2 3 además de esos micrófonos inalámbricos este bafle nos permite conectar otros dos más uno con entrada XLR y otra con con entrada plug y aquí tenemos el control de los niveles de sonido para el micrófono 1 y el 2 y de forma independiente está el control de sonido de los micrófonos inalámbricos ahora para hacer la prueba de sonido primero les voy a mostrar la parte de bluetooth para que escuchen la calidad del sonido en este caso voy a ponerle el modo bluetooth y voy a utilizar mi teléfono para poder conectarlo mi teléfono ya está previamente conectado y si se dieron cuenta lo voy a regresar antes estaba parpadeando y en el momento que se empareja con el teléfono se queda el icono de forma permanente y bueno voy a hacer la prueba de sonido ¡Gracias! 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 y bueno esa fue la prueba de sonido utilizando el bluetooth y en este momento les voy a mostrar la parte de entrada y salida de audio en caso de tener otro bafle de esta misma marca o de cualquier otra marca y bueno para conectar los bafles lo que vamos a hacer es utilizar un cable RCA y lo voy a conectar a la parte de line in una vez conectado al cable tenemos que presionar el botón que tenemos aquí en el que si está oprimido se va a escuchar lo del MP3 y si lo tenemos presionado hacia afuera vamos a utilizar la parte de línea en este caso que vamos a usar los RCA tengo que presionar el botón y ya se va a escuchar aunque bueno eso depende mucho de la fuente del sonido ya que si vamos a utilizar el bluetooth en este caso voy a usar el bluetooth para hacer la prueba aquí si tiene que estar en la parte de MP3 este lo voy a corregir y lo tengo que poner en salida y después en la otra bocina tengo que ponerle en la parte de line in y bueno esta es la segunda bocina y tiene que estar el botón hacia afuera para line estos son mis niveles y el volumen de master y vamos a usar la prueba con las dos bocinas y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esa fue la prueba de sonido con los dos bafles. La verdad que esta configuración funciona mucho mejor porque si se dieron cuenta en el botón de límite o pick, en ningún momento se encendió para ninguno de los dos bafles. Entonces, eso significa que con eso estamos evitando la saturación de este bafle. Y ya como últimos comentarios, este bafle tiene una buena potencia de sonido y la verdad es que se escucha muy claro. Y ya está muy buena calidad. 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 Gracias por ver el video